Hola amigos, para el día de hoy vamos a hacer una rutina para lo que es el abdomen y la parte baja específicamente. Entonces para el primer siempre se hace un breve calentamiento. ¿Listo? Empezamos que el calentamiento va a ser siempre acá. Una, dos, listo, empezamos. ¿Listo? Para el primer ejercicio va a ser plancha con flexión de pierna hacia atrás. ¿Listo? Entonces hacemos la perspectiva posición de plancha. Eso, aquí con los codos apoyados, apoyas los codos ahí. Eso, y hacemos la flexión de la pierna aquí atrás. Hacemos una, listo, devuelves la otra pierna. Una, dos, seguimos, tres, exacto, cuatro, cinco, vamos a contar 20 repeticiones. Seis, siete, ocho, nueve, listo. Para las otras diez si quieres nos vamos a hacer de lado, con eso notamos mejor el movimiento. Exactamente, y terminamos con las últimas diez repeticiones. ¿Listo? Empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Para el siguiente ejercicio vamos a colocar en una posición lo que es boca arriba o cubito borsal. ¿Vale? Entonces nos acostamos ahí. Eso es, y bajamos la pierna sin que toque el piso. No, totalmente estirada y bajamos. Exacto. Una, sin que toque el piso. Dos, contamos 15 repeticiones. Tres, tres, eso es. Este ejercicio sirve para lo que es el abdomen plano y lo que es llamada la B del abdomen. ¿Vale? Cuatro, cinco. Eso es, seguimos ahí. Y si terminan las repeticiones, nos acordamos que nos toca hacer con la otra pierna encima de la otra. Eso es, y hacemos igual, 15 repeticiones. Listo. Ese es el ejercicio. Listo. Recordamos que para el abdomen siempre necesita una nutrición y hábito saludable. ¿Vale? No consumir mucha grasa, no consumir mucha harina, sino más bien lo que es, terminado el entrenamiento, consumir lo que es proteína, ya sea atún, carne, pollo y demás. ¿Vale? El siguiente ejercicio es lo que va a hacer, piernas totalmente estiradas y va a ser también, si quieres nos giramos. Con eso veamos mejor el movimiento. Entonces, para el siguiente ejercicio también conocido como tijera. Entonces, vamos acá. Eso es, una. En este ejercicio sí vamos a contar 20 repeticiones. Listo. Eso. Siempre manos aquí a los lados. Que las piernas, entre más cerca queden al piso, muchísimo mejor. Eso, contamos 20. Listo. Para el siguiente ejercicio va a ser algo muy similar a lo que estirera, pero lo vamos a hacer de lado. Entonces, vamos igual, piernas a los lados y vamos acá. Eso. Eso está mejor. Listo. Igual contamos 20 repeticiones. Eso es. Siempre recordamos que para este ejercicio, los ejercicios de abdomen, debemos tener el abdomen siempre lo más contraído que se pueda. ¿Vale? Con eso lo estaríamos trabajando en todo momento. Eso es. En el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer, piernas totalmente estiradas y vamos a subir ambas piernas y bajar sin que toque el piso. ¿Listo? Eso es. Sin que toque el piso. Una, dos, tres, exacto, cuatro, cinco, seis. Recordamos siempre la respiración. Tomamos aire cuando estemos abajo y lo expulsamos cuando estemos arriba. ¿Listo? Ahí. Para el siguiente ejercicio va a ser ejercicio de plancha de forma isométrica. Eso quiere decir que nos vamos a colocar en la posición de plancha y vamos a aguantarlo, puede ser de 30 segundos a un minuto. Codos apoyados. Esto y lo vamos a aguantar ahí 30 segunditos. ¿Listo? Siempre en este ejercicio debe tener totalmente la espalda derecha y el abdomen contraído. ¿Vale? Respiramos la forma más tranquila que podamos y vamos a aguantar el ejercicio ahí 30 segunditos. Recordamos que para estos ejercicios siempre debe ser tres series cada ejercicio. Ya sea de 12, 15 o 20 repeticiones máximo. ¿Listo? Aguantamos ahí. Ya vamos terminando. Listo. Ahí ya concluimos. Entonces, siempre estos ejercicios se deben hacer tres series cada uno de ellos. ¿Vale? Para el estiramiento nos vamos a acostar de forma cúbito-ventral. Es decir, exacto. Listo. Brazos totalmente estirados. Acá, mira. Aquí contra el piso. Eso y levanta lo que es el torso. Eso es. Y ahí vamos a aguantar los 30 segunditos. ¿Listo? Lo más que podamos irnos hacia atrás sería muchísimo mejor. Esa es la posición. Bueno, amigos, con esto terminamos. Recordamos que estos ejercicios son específicamente para lo que es el abdomen y la parte baja específicamente. Entonces, aquí abajo aparecerán lo que son las redes sociales y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!